Con una inversión de 12 millones de pesos, el gobierno de Tultitlán entregó 40 nuevas patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, dos ambulancias para protección civil y una más para el sistema DIF municipal. Durante el evento también se anunció la construcción de un centro de emergencia para optimizar el tiempo de respuesta a la ciudadanía.